Tú, tú y tú, te vi cada cual Y es así, comprende que sí Cada cual tiene su bim-bim Yo nací con mi bim-bim Y tengo vivo como que se sepa Yo nací con mi bim-bim Y tengo vivo como que se sepa Yo nací con mi bim-bim Y tengo vivo como que se sepa Yo nací con mi bim-bim Y tengo vivo como que se sepa Yo nací con mi bim-bim Y tengo vivo como que se sepa Oye, tengo mi bim-bim-bim También tengo vivo como que se sepa Yo nací con mi bim-bim Y tengo vivo como que se sepa Cuando recifere el cabo, yo nací conmigo Es de Bim Dima, para Miami, para Miami Y para Miami, yo nací conmigo Bim Bim Ongo Yo nací conmigo Bim Bim Ongo Que se sepa mi pi, y tengo mi... Que se sepa, que se sepa, que sepa que el pueblo rico Yo sí que soy el mejor Que se sepa mi pi, y tengo mi bongón Yo tengo mi bing, mi capullo, tenemos bongón Y casa se va a ir, y tengo mi bongón Mi bing, mi bing, mi de padre, bongón Que se sepa mi pi, y tengo mi bongón Ahí, a ver el aplauso duro para una escuela de salsa.